Música Ayúdame a ser tal vez tener ejerces, señora, o igual al cielo de mí, y ya llegó tal. Uy, bote, cuera, y yo, anera, o y más, los lirios, ellos, clamar, grito por tu presencia. Porque se sigue tu ausencia y catunta y pirupá. Uy, bote, cuera, y yo, anera, o y más, los lirios, clamar, grito por tu presencia. Uy, bote, cuera, y yo, anera, o y más, los lirios, clamar, grito por tu presencia. Y esa linda casita tú hace ya verle.